Música Segundo bloque de Campo Directo, nos vamos al este de la provincia de Córdoba porque Walcribi, representante oficial de la fábrica de pulverizadoras y sembradoras PLA presentó su salón PLA, la nueva pulverizadora MAP3 estuvimos allí presente, gran influencia de público, productores agropecuarios que querían conocer este nuevo producto Música La empresa está compuesta por tres hermanos, somos tres hermanos donde que si nos unimos, llevamos una relación hermosa, gracias a Dios hemos arrancado haciendo servicio en lo que es maquinaria de campo y bueno, después en el 2008, en mediados del 2008, con el problema del paro del campo inclusive, hemos inaugurado con PLA, lo ha dado una mano Marcelo Grego en este caso Es responsable Marcelo de todo esto Es responsable, totalmente responsable Marcelo Grego Los dio manón, sinceramente porque nos escuchó cuando realmente éramos una empresita muy chica de reparación únicamente Abrimos y bueno, también lo hemos cumplido en el sentido que hemos trabajado muchísimo y se han hecho muchos negocios Agradezco a la gente de PLA de estar acá, hacer esto por nosotros y a todo nuestro equipo, gente de allegada a nosotros que están todos presentes Es un esfuerzo muy grande todo esto, pero el eje de todo esto creo que son nuestros clientes también Yo estoy en la parte venta, Cristian en administración Tenemos a Rubén Marengo que está en administración también Toda la gente de taller y Víctor que es mi hermano que maneja todo el servicio de postventa Que eso es fundamental Nosotros estamos, primer punto siempre es el cliente, el servicio de postventa Es lo que tratamos de brindarle mejor Me gusta la parte de servicio técnico de máquinas, la parte de sembradora Y hacemos mucho hincapié en eso O sea, lo primero que es la atención al cliente O sea, más allá del producto que vos le estés vendiendo Pero la atención de no dejarlo nunca solo el cliente cada vez que le va a vender un producto Y hoy, por ejemplo, 2016 yo llevo de lo que va de mayo a ahora Llevamos 7 sembradoras y debe haber 3 fumigadoras Más todo lo usado, ¿no? La idea fue de poner uno de los hermanos en la parte del servicio técnico Para que el productor, o sea, para no fallarle, digamos, el tema de los fines de semana O todas esas cosas, que estuviéramos siempre atentos a lo que necesite el productor O sea, que no le faltara nunca el servicio técnico En el campo, en el momento que llueve o algo, hay que trabajar, no importa el día O sea, no importa feriado, no importa domingo, hay que hacerlo Me ha tocado atender de noche, o sea, gente que se le rompe las máquinas Que trabajan las 24 horas y bueno, sí, yo voy O sea, no escatimamos eso, o sea, ni bien los dicen, vamos y los solucionamos los problemas Tenemos un taller propio aquí y tengo dos chicos que están haciendo los cursos junto conmigo Y aparte yo tengo un móvil con todo el equipo que salgo a la calle No, no, es algo impresionante, o sea, Plaga por algo es líder, yo creo que en el tema de pulverizadora Es algo único, o sea, la máquina esta, el andar, el confort Porque busca crecer, día a día busca crecer, los cambios siempre son buenos O sea, se va para arriba, siempre mejor Es un doble orgullo para nosotros porque la firma Wallcrib, que digamos, son tres hermanos Los hermanos Lel, digamos, tres chicos que vienen trabajando fuerte desde hace varios años Con gran esfuerzo, bueno, han logrado también convocar a sus clientes en su nueva casa Fruto de un trabajo de muchos meses, de varios años Y para nosotros es un orgullo que en momentos donde, digamos, momentos complicados Como lo que hemos vivido, bueno, la gente sigue apostando con nosotros Y así como la semana pasada en Porteña, también, de alguna manera, también fue una inauguración oficial Del nuevo local de Port Plaga, aquí en Wallcrib y también, de alguna manera, también estamos inaugurando Un nuevo lugar para nuestros clientes y como bien decías, es una zona muy importante Digamos, una zona donde Plaga tiene una presencia muy fuerte Y tenemos mucho para seguir creciendo, no solo en pulverización, sino también en siembra Donde los chicos vienen haciendo realmente un trabajo muy excelente El orgullo que ellos sienten en, digamos, en llevar la marca bien adelante De alguna manera, el equipo de trabajo que está acá es Plaga Acá no significa que, digamos, una persona esté trabajando en relación directa con una empresa Sino cuando hay un canal de distribución muy fuerte como el que hoy Plaga viene desarrollando Bueno, habla a las claras de que esta es una gran familia Y todos los chicos que hoy forman parte de Wallcrib y tienen en su pecho, digamos, el logo Y bueno, a nosotros también nos pone orgullosos porque denota que también no estamos haciendo las cosas tan mal Y cada uno en su lugar, digamos, ellos son plá aquí en, digamos, en las varillas Y bueno, llevan, digamos, la impronta de esta gran marca que viene creciendo día a día Y bueno, dando pasos como este que estamos haciendo hoy Acompañando a todas las instituciones, a todas las empresas que hacen crecer a las varillas Pero, como lo decían hace un momento, este es un motivo especial Porque además de una empresa que se está formando y creciendo y aportando mucho a la ciudad Son amigos, que uno ha visto el esfuerzo que han hecho para llegar a esto de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la alegría nuestra, de la gente de la ciudad Y me imagino de ellos y de su familia Porque realmente son las cosas que uno tiene que valorar El Daniel Chucarello conoce muy bien de qué forma arrancó uno Es un amigo, tanto como Gustavo Vázquez, también secretario Y bueno, él fue uno de los que nos dio las manos, yo creo, en un principio Cuando uno se inició Porque él era un comerciante, también donde uno le fue a pedir Vamos a empezar y necesitamos una mano tuya, Daniel Y él estuvo ahí Y bueno, es muy importante, lógico Y con estos chicos, hace varios años que somos amigos Y aparte clientes Prácticamente desde que arrancaron Fui uno de los primeros compradores que compré la sembradora Plas ¿De qué año estamos hablando? Y la verdad que no me acuerdo, pero hace 5 o 6 años atrás Cuando ellos se iniciaron Bueno, nosotros nos dedicamos a tambo Tenemos algo de cosecha Y bueno, hago servicio de terceros Tengo mucha fe al gobierno, espero que no me defraude Bueno, las expectativas son muy buenas Compré una MAP3 3600 De 36 metros de botalón La idea es agarrar mayor capacidad de trabajo con la misma máquina Tiene que decir mucho El servicio de ellos es muy bueno Sinceramente, soy usuario de Plas En el sentido, porque también hacemos lo que es agricultura Soy concienario y soy un fanático Y sé que es un producto excelente No hay nada mejor que estas condiciones para vender, ¿no? Seguramente que así ¿Cómo le transmitís tu experiencia? Sí, sinceramente es un buen producto Es un producto muy confiable Un producto que anda muy bien ¿Cómo le transmitís tu experiencia? ¿Cómo le transmitís tu experiencia?